Hola que tal, bienvenidos a mi canal, gracias por acompañarme una vez más, hoy les voy a compartir el paso a paso de esta hermosa puntilla, es una puntilla de una sola vuelta, es muy fácil de tejer, la pueden utilizar para manteles, servilletas o cualquier proyecto que tengan amigas y bueno amigas yo voy a tejer con el hilo cisne pescadora y un gancho del número 10, bueno amigas espero les guste, vamos a comenzar. Ok amigas vamos a comenzar a tejer la puntilla, vamos a comenzar haciendo el nudo a nuestro hilo así, ahora lo vamos a unir a la tela con medio punto, así, ahora vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que tenemos las 6 cadenas más, agarramos y ponemos nuestro dedo aquí y vamos a tejer 3 cadenas más, 1, 2, 3, ahí ya tenemos 3, ahora pasamos nuestro dedo aquí y volvemos a tejer 3 más, 1, 2 y 3, regresamos aquí y hacemos un punto, medio punto perdón, así para unir las 3 cadenas últimas a este punto, ahora cargamos nuestro gancho y vamos a regresar a la número 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. a esta cadena vamos a regresar y aquí vamos a tejer 1 punto alto, ahí tenemos 2 puntos altos, vamos a hacer el siguiente, ahí tenemos 3, ahí mismo tejemos otro punto alto, tienen que ser 4, ahí está, ya que tenemos los 4 puntos altos, ahora vamos a tejer 2 cadenas, 2 y vamos vamos a tejer 1 punto alto, 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 1 punto alto alto, 1 punto alto alto alto, 1 punto alto 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 con un punto alto así ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a unir a la tela con medio punto así ok ya que tenemos así nuestros primeros puntos ahora vamos a hacer tres cadenas 1, 2 y 3 cargamos nuestro gancho y unimos a la tela con un punto alto así ahí ya tenemos un punto alto aquí ahora vamos a girar y hacemos dos cadenas cargamos nuestro gancho y vamos a unir en esta parte con un punto alto así dos cadenas más y unimos en esta parte en este punto alto con un punto alto así ahora aquí en esta casita vamos a hacer tres puntos altos más 1, 2 y 3 así ahora aquí vamos a hacer tres cadenas regresamos para unir con medio punto así giramos y vamos a pasar con punto deslizado por todos estos puntos altos así ya que estamos aquí en esta casita vamos a hacer cuatro puntos altos primero hacemos tres cadenas y este sería el primer punto alto ahora aquí hacemos tres cadenas más y regresamos para hacer nuestro nudo con medio punto ya de ahí vamos a hacer tres puntos altos más dos cadenas dos y tres aquí están los cuatro puntos altos ahora hacemos dos cadenas y unimos aquí con un punto alto dos cadenas y unimos aquí en el medio punto y unimos aquí en el medio punto con un punto alto así ahora hacemos tres cadenas y unimos aquí a la tela en la esquina con medio punto ahí está así nos va quedando vean hacemos tres cadenas más cargamos nuestro gancho y ahí mismo en el mismo punto vamos a hacer un punto alto así que quede en la esquina para que pueda girar nuestro nuestra labor sin que se frunza o se haga fea giramos hacemos dos cadenas cargamos y un punto alto aquí en el primer punto alto listo listo dos cadenas más y hacemos en el siguiente punto alto un punto alto ahora aquí en esta casita vamos a hacer tres puntos altos uno dos y tres listo ahora hacemos tres cadenas tres cadenas regresamos aquí y unimos con medio punto alto perdón con medio punto giramos y vamos a pasar nuestro gancho o nuestro hilo con punto deslizado en todos en todos estos puntos altos vean volvemos a hacer tres cadenas agarramos aquí detenemos tres cadenas más y hacemos el nudo con medio punto con medio punto con medio punto hacemos tres puntos altos aquí adentro de este cuadro uno tres tres así dos cadenas y nos vamos a este punto alto punto alto para hacer un punto alto ahí así dos cadenas más y hacemos un punto alto aquí en medio del medio punto así así hacemos tres cadenas y unimos a la tela aquí con medio punto así ahí ya está girando nuestra labor bien hacemos tres cadenas más y hacemos un punto alto unido a la tela giramos nuestra labor 2 puntos 2 cadenas perdón y un punto alto aquí en el primer punto alto y un punto alto aquí en el primer punto alto dos cadenas más dos cadenas más y un punto alto en el segundo punto alto y ahí adentro de esta casita vamos a hacer tres puntos altos uno dos y tres ahí están cuatro puntos altos uno dos tres cadenas más regresamos a la esquina para unir con medio punto giramos y unimos con punto deslizado así pasamos todos los puntos altos así ahora hacemos tres cadenas más volvemos a hacer otras tres aquí aquí para hacer nuestro nudo medio punto y tenemos que hacer tres puntos altos dentro de esta casita ahí está ahora hacemos dos cadenas dos cadenas cargamos nuestro gancho y hacemos un punto alto en el primer punto alto dos cadenas y hacemos un punto alto en el medio punto donde unimos a la tela así tres cadenas y unimos a la tela así tres cadenas y unimos a la tela volvemos volvemos a unir a la tela con un punto alto así así giramos dos cadenas un punto alto dos cadenas y un punto alto punto alto aquí en esta casita van tres puntos altos dos y tres hacemos tres cadenas tres cadenas y aquí unimos con medio punto giramos nuestra labor y pasamos con punto deslizado nuestro hilo en todos estos puntos altos hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas tres volvemos a hacer otras tres y regresamos aquí para hacer nuestro nudo con medio punto hacemos tres puntos altos aquí dentro dos y tres tres listo dos cadenas y un punto alto dos cadenas más y unimos en el medio punto con un punto alto así ahora hacemos dos cadenas perdón tres cadenas dos cadenas y unimos a la tela con medio punto así así es como nos va a ir quedando amigas regreso con ustedes para mostrarles cómo unir nuestra labor ok amigas ya aquí vamos a unir nuestro nuestra puntilla vamos a unir aquí con punto deslizado así vamos a seguir con punto deslizado hasta llegar a este punto alto punto ahora vamos a tomar lazada y en este punto alto vamos a hacer un punto alto así así aquí ya está unido ven ahora vamos a continuar hasta llegar con punto deslizado hasta llegar a la orilla así tomamos lazada y hacemos punto alto aquí así ya que unimos ahora unimos este lado salamos jalamos jalamos y así es como queda unida nuestra puntilla voy a plancharla y regreso con ustedes y como ven amigas este es el resultado final es una puntilla muy fácil de tejer espero haberme explicado bien y si es así déjenmelo saber en los comentarios estaré contestando todas sus dudas y si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den click a alguno de los videos que están viendo en pantalla eso es todo por hoy gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente video